María tallaba y tallaba y el piso no le brillaba, pero ahora el nuevo Salvo Multiusos lo salvaría. El nuevo Salvo Multiusos Limón Bicarbonato dejará tus pisos limpios y brillantes. Hablo batalla y batalla, pero el cochambre no despegaba. Con el poder cortagrasa de Salvo se irá de una pasada. La ropa lavaba y lavaba y la mancha no le quitaba. Salvo Multiusos Limón Bicarbonato sacará las manchas de grasa y dejará tu ropa limpia y fresca. Salvo Multiusos Limón Bicarbonato.